Radiantes días, te pusiste a la verde. Pues claro, cómo no. Vientos, huracanos, ayer ganó México. Claro que sí, 4-0 contra... Y qué por todos lados no pude ver el partido, a Jamaica, ¿no? Contra Jamaica, exactamente. Vientos, dale reacción, dale reacción. Bueno, pues te traje también las imágenes de los duolos. Vamos a ver qué fue lo que sucedió el día de ayer. Esto fue en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla. Bueno, México sub-20 ya obtiene el pase para el mundial que va a ser en Turquía. Vamos a ver si me apoyan en más... ¿Seríamos campeones mundiales defensores, no, o qué? Bueno, ahorita es la sub-20. Recordamos que los que ganaron fueron la... ¿Cómo se llama? El tri-sub-23. Los jóvenes están participando ahorita. Su-23 y la olímpica. La sub-17. Exactamente. Aquí estamos viendo el primer gol que fue de Armando Zamorano. Al minuto 12, exactamente. Fueron goles de Zamorano, Bueno Flores y Escobosa. Ahí está el primer trallazo. ¿Quién tiene mi iPhone? No sé quién se lo dice. Roberto, vean a Roberto con el iPhone, por favor. Aquí vendría el segundo gol de Marco Bueno también al minuto 42. Ahí estamos viendo el paso por la banda derecha. Y buen remate Marco Bueno para definir el segundo tanto al minuto 42. Luego vendría Francisco Flores con este trallazo también de tiro libre. Y esto fue al minuto 67. Esa se la comió el arquerazo, ¿no? Y el último gol fue de Jesús Escobosa al minuto 75. 4-0. Bueno, con eso México asegura el boleto para Turquía 2013, después de golear a Jamaica. ¿Cómo ves que la grande no pudo con los mismos morenos? No, pues ya sé. ¿No? ¿Cuándo será que la grande más bien? Los chavos le metieron cuatro, pero la grande, la profesional, no pudo en el estadio Azteca. En casa. En casa no pudo hacerles un golecito. Bien. Bueno, a ver Héctor, si me apoyas también. Ana María Hernández, no sé si la recuerdas, esta joven ciclista, estuvo participando en la Olimpíada Nacional 2012, pero no obtuvo medalla, pero en la Copa Federación de Ciclismo, donde estuvieron participando alrededor de 350 ciclistas de todo el país, bueno, pues Ana María se coloca cuatro oros y dos platas en este caso. Qué linda, niña, qué campeona. No, tres, permíteme, son cinco oros, perdón. ¿Cinco medallas de oro? Cinco medallas de oro, dos platas y un cuarto lugar, doce medallas de oro. ¿Cuándo la traes con tú y su virula, papi? Óyeme, pues vive en México. Vive en México, pero... Es como quien se te la traiga. Pero debe venir aquí. Viene en el Senar, no, pues cuando... Está, ya otro nivel. Ella es de Ciudad del Carmen, o sea, en dado caso cuando venga a Campeche va a venir a Ciudad del Carmen. ¿Y qué? Ponle el Skype, localízala, una conferencia, videoconferencia para conversar con ella o qué. Ok, una llamada telefónica tal vez entonces. ¿Viento? Bueno, pues se coloca, bueno, cinco medallas de oro, dos platas y un cuarto lugar en la Copa Federación de Ciclismo. Tiene pinta de... Sí. Tiene pinta de... Comenta que ya se encuentra... Esa es la una del mundo, la chica esta, ¿no? Sí, comenta que ya se encuentra lista para la Olimpiada Nacional 2013. Bueno, más que belleza de fotografía. A ver si la pescamos, ¿no? Vale, vale. Y bueno, entre otros temas, hoy a las seis de la tarde en el Hotel Valo Arte se va a llevar a cabo la junta técnica previo al regional de voleibol de playa. Ya este fin de semana, ya este fin de semana en las instalaciones del CEDAR, el sábado a las ocho de la mañana inicia el regional de voleibol de playa Campeche, sede. Van a extrañar a este chico, ¿no? A este joven. ¿Cómo se llama? A Samuel. Sí, recordemos que hace unos momentos, hace unos días, perdón, el entrenador Hugo Herrera en entrevista nos dijo que los jóvenes ahorita se encuentran motivados, lo están tomando como motivación para dedicarle los partidos y de ser posible los triunfos para Samuel Alejandro. Yo no conozco muchas canchas aquí en Campeche de esto, desde luego en Cancún, en Acapulco, en Mazatlán, en las Grandes, esto es muy popular, pero aquí yo no conozco canchas así de... ¿Dónde hay? Bueno, los lugares de entrenamiento aquí en Campeche, en Playa Bonita, pero ahorita ya se cuenta con una cancha de voleibol de playa en el CEDAR, en el centro de alto rendimiento, ahí es donde era la unidad de deportes infantiles, ahí es donde ahora ya practican voleibol de playa. Next, ya estuvo.